Para las personas mayores y en realidad para todos La palabra nostalgia no es una palabra que se asocie con la salud Sino más bien con una actitud más bien patológica Recordar con nostalgia siempre está asociada con quedarse en un lugar O en una época de la cual no se pudo superar Entonces uno desea estar en esa etapa Y no aceptar que las cosas pasaron Y que la realidad es otra Cuando uno recuerda en forma reminiscente Tiene otro sentido Porque la reminiscencia es recordar con alegría O con un recuerdo más Las cosas que uno ha vivido sin necesidad de lamentarse De que no existe en ese momento Pero bueno No existe un tango que llama Reminiscencias Pero sí existe un tango que llama Nostalgues Quiero emborrachar mi corazón Para pagar un loco amor Que más que amor es sufrir Y aquí vengo para eso A borrar antiguos besos En los besos de otra boca Si tu amor fue flor de un día Porque causa siempre a mí esta cruel preocupación Quiero por los dos mi copalzar Para olvidar mi obstinación No más la vuelvo a recordar Nostalquia De escuchar su risa loca Y sentir junto a mi boca como un fuego Su respiración Su respiración Angustia De sentirme abandonado Y pensar que otro azul leado Pronto, pronto Le hablara de amor Hermano Yo no quiero rebajarme Ni pedirle Ni llorarle Ni decirle Que no puedo más Vivir Desde mi triste soledad Veré caer Las rosas muertas De mi juventud Y me evadonía un tutango gris Quizás a ti tira igual Algún amor sentimental Llor a mi alma de espantoche Sola y triste en esta noche Noche negra y sin estrella Si las copas dan consuelo Acá voy con mi desvelo Para ahogarlas de una vez Quiero por los dos Mi copas Para olvidar Mi ostinación Y más no vuelvo a recordar Nostalgia De escuchar su risa loca Y sentir junto a mi boca Como un fuego Su respiración Angustias De sentirme abandonado Y pensar que otro azul leado Pronto, pronto Le hablará de amor Hermano Yo no quiero rebajarme Ni pedirle Ni llorarme Ni decirle Que no puedo más Vivir Desde mi triste soledad Veré caer las rosas Fuertas De mi fruta En la azul No quiero rebajar las rosas No quiero rebajar las rosas No quiero rebajar las rosas